hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina hoy ya podéis imaginaros bueno podéis imaginaros si lo habéis leído en el título ya sabéis el vídeo de que hoy es un borda conmigo que hacía meses que no que no grababa uno y pensando he dicho qué mejor ocasión para grabar un borda conmigo que no sé ahora porque he pensado eso pues nada muy fácil como sabéis muchos y muchas de vosotras por por el instagram y por el facebook fui a me fui me ido tres días con con paloma a su casa bueno mirar me vaya a ver bordar súper súper lenta porque no os podéis imaginar el lo que he tenido que hacer bueno llevo una hora intentando colocar la cámara de alguna manera que me podáis que me podáis ver bien bordando al final en contra de esta manera si se mueve porque se mueve un poquito el bastidor y es que no había no encontrado otra manera no los no sé cómo siempre me pasa lo mismo en los borda conmigo para que me veáis coser bien me es súper complicado colocar la cámara y en fin bueno es que no os imagináis la parafernalia que he tenido que preparar pero bueno ya veo que creo que me vaya a ver bien y bueno pues ya sabéis que voy a bordar súper despacito porque el bastidor está justo enfocado para que esté enfocado con la cámara y yo estoy bordando justo justo al lado del bastidor no estoy bordando de frente porque si no solo veréis mi cabeza y como que no es cuestión de veréis mi cabeza y mis pelos bueno lo que estaba contando que me voy de un tema para otro que pues eso que qué mejor ocasión era ahora para contaros para contaros esos tres días maravillosos que he tenido en casa de mi amiga paloma bueno mirar las expectativas bueno es que nos puedo decir yo sabía que me lo iba a pasar bien y bueno sabía que iba a ser maravilloso estar con ella porque vamos nosotras hablamos a diario a diario a diario y es que nos entendemos como yo digo nos entendemos telepáticamente y eso que por teléfono no ves la cara de la persona ni la expresión ni nada de eso nosotras por teléfono antes de acabar la frase ya nos entendemos lo que queremos decir pues imaginaros cuando hemos estado juntas bueno ha sido es que no puedo no hay una palabra que defina lo que han sido nuestros tres días bueno deciros que teníamos preparado una lo teníamos como un poco organizado para ir a los sitios que queríamos ir que vamos que de todo esto sitios de costura solamente eran paredes porque lo demás no era sitio de costura bueno el teddy que está que sabéis que hay veces que tienen hilos avalorios y bueno si algunas cositas que podemos aprovechar pero pero vamos que de costura sólo teníamos así paredes porque al centro de madrid por donde está pontejos y todo eso con tal y como está la situación que está la situación otra vez un poquito de aquella manera no íbamos a ir a más buf métete en el centro vamos que no que no no que no nos merecía la pena la pena ir hasta el centro de madrid entonces bueno pues nosotros teníamos pensado el yo llegué el jueves estuve con ella el jueves llegué el jueves por la mañana y estuve con ella el jueves viernes y el sábado después de comer ya ya me vine bueno pues teníamos pensado el jueves cuando yo llegará era nada más que llegar que ya me estaba esperando que efectivamente me estaba esperando y bueno pues irnos irnos a a paredes y de paredes ir a un teddy que nos cogía de paso y del teddy irnos a al IKEA pero vamos que nada que no fue posible que no imposible nos fuimos a paredes y en paredes habíamos que bueno yo llegué sobre que ahora llegué sobre las diez y media son unas dos horas y media largas de camino desde mi casa hasta la suya y yo llegué bueno pues eso sobre las diez sobre las diez las diez eran y bueno ya me estaba ella ya esperando allí entre que bajamos la maleta bueno un pedazo de abrazo bueno como bueno como os voy a decir pues como dos niñas como dos niñas pequeñas igual y bueno estuvimos que bueno pues como dos niñas pequeñas cuando tienen planeado verse y se ven y por fin ya se ve bueno 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 total bueno bajé mi maleta la dejé allí en su casa y nos fuimos a paredes y en paredes habíamos ya quedado nosotras con con jolly con él con el canal del rinconcito de jolly y allí también había estaba una amiga de de paloma y su madre o sea que nos juntamos cinco bueno conocer a jolly había que yo también había ya hablado varias veces por teléfono y bueno en fin pero conocerla madre mía qué sensación también me dio bueno es de verdad un amor de persona es súper agradable estuvimos pues como si como si la conociera de siempre con nada de como pues eso como si fuéramos unas amigas que que pues que quedamos para eso para ir de compras como si la conociera de siempre bueno es que bueno 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 y nada estuvimos comprando en paredes que paloma se enfadó un poco porque decía jolines después dice ya que vienes que venía que yo quería ir a que quería comprar telitas y ya os digo que menos mal que se enfadó paloma porque porque así todo compré un montón de telas ya dejaré un vídeo por si os apetece verla la verdad que son monísimas y bueno a lo que iba que paloma se enfadó un poco porque ella había estado como 10 días antes y había un montón de telas nuevas y yo también había estado mirando en la web ellos paredes no tienen venta online pero sí que tienen en su web para ver para ver las telas que tienen y tenían unas telas de algodón súper súper bonitas de unas mandalas en fin iba por esas que había de tres colores iba quería comprar algunas de mariposas bueno en fin tenía unas ideas pero cuando llegué pues eso paloma ya me las tenía dices que sí que sí que las hay y tal digo ah pues qué bien y cuando llegamos nosotras que era habían pasado 10 días pues paloma había comprado las mandalas un color y quería los otros dos bueno pues ni mandalas ni mariposas ni nada por el estilo pero así todo había de otras clases y bueno pues allí me quedé lo que no están los escritos tenían unas telas monísimas preciosísimas que ya os digo que ya os la enseñaré bueno allí estuvimos pues hasta qué hora pues pues bien a gusto hasta la una y entonces pues íbamos a ir a ted y pero dijimos vamos a tomarnos primero algo y luego ya si eso nos vamos al ted y total que fuimos a tomarnos algo y ya estuvimos también picando un poquito y tanto hablar y tanto hablar porque claro nosotras de coser cosimos no cosimos nada pero darle a la lengua ya os digo yo que tela marinera y nada pues allí no estuvimos tomando algo total que se nos echó la hora encima las 4 de la tarde pues ya el ted y ya nada de allí nos fuimos al ikea que en el ikea pues bueno compramos cosas de homenaje para la cocina yo compré para bueno tupper los de cristal compré en fin así compré alguna alguna cosa y tenían unas telas que valían 3 euros el metro pero de esas que eran las que estaban de oferta nada ninguna ninguna estaban todas agotadas así es que en el ikea creo que no que así de costura y eso iba yo también bueno paloma y yo íbamos buscando marcos para enmarcar algunas labores y nada paloma encontró uno para enmarcar una labor que ya tiene terminada y yo de las que tengo terminadas no encontré ninguno así es que nada ahí nada poco bueno total que entre unas cosas y otras hicimos en el ikea una parada entremedia claro para merendar porque había que reponer fuerza total que nos subimos arriba donde está la cafetería y estuvimos merendando las tres y ahí nos dieron pues nos dieron que ahora nos dieron pues las ocho y media de la tarde o las nueve si más o menos que ya sólo lo que nos quedaba cuando bajáramos era era pagar bueno pues allí estuvimos hablando súper bien las tres bueno bueno es que es que no es que no puedo no hay ninguna palabra que defina la situación en la que estuvimos fue una situación fantástica maravillosa jolly bueno bueno jolly es un amor ya lo digo pero un amor y nada y habla que te habla la que te habla y ya porque dijimos o pagamos o se queda aquí la compra porque es que como que cierran como que cierran el ikea así es que nada nos fuimos pagamos y cuando salimos de allí dijimos a pues vamos a tomarnos algo y fuimos a tomarnos algo total que regresamos paloma y yo bueno y yoli también porque ya y ya cuando nos tomamos algo ya que era por la noche ya y ya me me despedí de de yoli y acabaríamos pues qué hora sería llegamos a casa creo que cerca a las once y media vosotros daros cuenta que salimos de casa de salí de casa paloma a las diez y media y regresamos a las once y media de la noche y no nos había dado tiempo a hacer todo lo que queríamos bueno impresionante pero es que me da igual me da igual como si no nos hubiera dado tiempo a hacer nada porque solamente estar estar con ellas hablar con ellas de verdad fenomenal bueno total al día siguiente salía bueno ese mismo día salió una oferta en el lidl de unas planchas de estas de viaje con vapor y bueno pues no lo sabíamos entonces al día siguiente viernes nos levantamos y lo primero que hicimos fue ir al líder a por la plancha que menos mal que paloma cogió la última plancha que había así es que bueno ella como una niña pequeña con zapatos nuevos contentísima con su plancha y ese día ya no quedamos con nadie estuvimos las dos las dos solitas y ese día nos fuimos al sanadú bueno pues ya sabéis o bueno y tanto que lo sabéis porque las fotos que hemos colgado en el instagram aparecemos delante de la tienda de aliexpress plaza con las bolsas del primar o sea que hicimos primero al primar pero deciros que con esta situación de del cob y está la cosa se lo dije a paloma digo está todo raro no había no había muy 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 poca gente para ser el sanadú que siempre está lleno de gente la zona de restauración siempre está hasta arriba gente tomando café o comiendo o merendando nada nada me pareció súper extraño además en las tiendas había había pocas cosas fuimos al primar y claro a ver yo lo entiendo porque en las tiendas no te puedes en el primar por ejemplo no te puedes probar la ropa te la tienes que llevar probarte la en tu casa y si y si algo no te queda bien pues tienes que dar otro viaje para hacer la devolución y luego no sé una cosa muy eso raro estaba el ambiente raro eso sí la gente la mayoría de la gente con con mascarilla porque sí que es verdad que había gente que la que la que no la llevaba por debajo de la barbilla o por debajo de la nariz directamente no lo llevaban pero las personas de seguridad de los centros comerciales si te veían que ibas así porque yo me di cuenta por una chica te llamaban la atención para que te pusiera bien la mascarilla y nada bueno pues nos dimos eso una vuelta por primar luego nos fuimos a comer y ahí bueno nosotras constantemente hablando riéndonos bueno bueno si es que ha sido súper maravilloso ya sé que lo estoy repitiendo mucho pero es que ha sido así bueno el caso que ya nada ya estuvimos comiendo y de ahí nos fuimos bueno pues pasamos por el aliexpress plaza que habéis preguntado muchas cuando hemos colgado las fotos de instagram que se había cosas de de costura que se había aquí de aliexpress y esas cosas pues deciros chicas que es una una decepción porque aliexpress plaza solamente son prácticamente es todo es todo tecnología ya te digo que si hubiera yo digo que se hubiera habido cosas de punto de cruz y de costura y hubiera habido kits de ahí y no nos sacan a nosotras ni con agua caliente pero nada entramos y no no era todo era todo electrónica lo que vi me gustó que encima lo pudimos probar que no descarto hay aquí me he confundido no descarto comprarme uno de esos porque hombre pues la verdad que yo lo veo práctico es que alguna de vosotras seguro seguro que lo tenéis pero mirad pues va a ser un regalo de reyes así ya tengo regalo de reyes eso que siempre dicen que quieres bueno a mí siempre me suelen regalar muchas cosas de costura pero pero lo vi y me gustó que es un cargador de móvil lo que no sé si eso servirá para las tablets no lo creo ni lo pregunté ni lo miré bueno el caso que tenían allí varios cargadores de móviles y de estos de que son que son planos que simplemente pones el móvil encima y lo estuvimos probando oye y que carga el móvil que sí que es verdad igual pues esto va a ser mi mi regalo bueno tengo espérate que yo cumplo los años en noviembre así es que voy a estar mi regalo de cumpleaños ya empezaré a decirle yo a mis hijos para que se lo digan al padre lo que lo que a mí me lo que a mí me gusta entonces mi marido va y lo compra y ya así acierta de pleno bueno total de ahí bueno pues ahí estuvimos dándonos vuelta nos hicimos la foto y de ahí nos fuimos a una tienda que se llama sostene grene son tiendas bueno ésta la estaban la estaban quitando porque van a poner otra igual que pertenece a la misma a la misma casa pero se comprende que que le han cambiado el nombre bueno total que son tiendas que están anexas a las tiendas primor y ésta estaba de liquidación pero claro las cosas que que podía ver que nos podían gustar porque paloma ya había ido varias veces pues claro eso estaba nada eso estaba todo agotado ahí compramos unos rollos de estos de los tickets de la compra que ya ya os dirá paloma para para qué sirve y 10 y luego desde allí nos fuimos a un tigre en el bueno al tigre que hay en el sanado y y allí entramos cuando vemos de repente porque que nos gustan las ofertas en es que que nos gusta una oferta total que entramos y nada más entrar vemos un un stand que ponía 50 céntimos digo pero paloma como va a costar estos cincuenta céntimos que sí que sí que sí bueno pues mirar uno había había bolígrafos preciosos con así con de estos que son así de de colores yo no sé si me estáis viendo bien de colores así de colores así como metálicos había había un montón de libretas de agendas de bueno de estuche de bolígrafos de también de estuche de estos de madera con lápices goma bueno 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 total que allí pues pues también compramos que ya está eso sí lo vamos a lo voy a sacar en un vídeo que lo veáis porque siempre una agenda nosotras para apuntar las cosas del punto de cruz y eso siempre viene bien y bolígrafos siempre tenemos que tener a mano o sea que y luego ya la verdad es que estábamos reventadas porque también es que el día anterior no paramos y bueno pues sobre las cinco de la tarde dijimos jamás había habían sido días de calor que bueno en pasamos más calor el jueves que el viernes porque sí que es verdad que el viernes nos fuimos a sanadú y de allí no nos movimos pero bueno estábamos cansadas del día anterior porque el día anterior había tantas emociones cansan y bueno tampoco nos que habíamos dormido mucho y vamos que estábamos cansadas y nos fuimos a nos fuimos para casa y allí nada paloma tiene una una pedazo de piscina nos estuvimos bañando y súper súper bien y nada luego estuvimos cenando y estuvimos sacando pues pues eso las las compritas que estuvimos haciendo bueno y si compramos en el en el tiger que me pareció súper simpático no tiene nada que ver con la costura pero también os lo enseñaré es un bote de cristal en el que dentro viene una bombilla pero bombilla bombilla y dentro de la bombilla en lugar de traer filamento trae led y se carga con la luz solar y me pareció buenísimo y compramos uno cada una así es que ya lo enseñaré porque es que es súper chulo para poner así incluso dentro de casa que así te da un un toque así pintar romántico y qué bonito me encantó bueno y me cogí uno y bueno pues eso lo voy para adelante y para atrás contando las cosas madre mía porque son tantas cosas bueno total que nos fuimos a su casa a todo esto ya llevaba casi dos días con ella y todavía no nos había dado tiempo a enseñarnos porque yo llevaba una carpeta que había hecho para meter los los hilos ya enrollados el gráfico y bueno en fin que llevaba algunas cositas para enseñarles y pues eso no nos había dado tiempo ni a enseñarnos nada de nada de nada bueno total que cenamos tranquilamente estuve allí con su familia que tiene una familia maravillosa súper agradable bueno atentos a más no poder de verdad es que son todos encantadores y nada luego ya pues bueno pues ya se fueron se fueron a acostar y nosotros nos quedamos allí y nos quedamos allí pues hablando serían las las tres y media de la madrugada sin parar de hablar y todo el rato pues eso contándonos cosas que te parece esto que te parece lo otro bueno 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 es que nos faltaron horas nos faltaron horas y esperar un momento que os voy a traer una cosa unas cositas que me regaló a mi llegada bueno es que me tenía regalo de bienvenida esperar que voy a por ella y os sigo contando bueno pues ya estoy aquí para enseñaros todos los regalitos que me hizo mirar a más son unos regalos que para mí tienen un valor sentimental tremendo porque encima son todo cosas hechas por ella mirar seguramente todas todas las cosas que me regaló yo él se las he ido viendo en su canal y todavía me hizo más ilusión porque yo las veía en su canal y decía jo que bonito pues lo tengo yo que hacer esa técnica me gusta y tal porque yo hablaba con ella paloma tengo que probar la técnica tal me ha gustado mucho como has hecho esto de mí y mirar bueno lo primero que me tenía mirar este alfiletero hecho con la técnica de los hexágonos del jardín de la abuela como podéis observar está hecho a la perfección encajan todos los hexágonos perfectamente le puso los dos botoncitos a juego y bueno este está abajo en el salón en una cesta que tengo con bueno pues con un cuenquito para echar los los hilos que me sobran cuando cortamos con otro cuenquito que tengo pues rotuladores bolígrafos cortadores bueno es una cesta que tengo ya os la enseñaré si es un día para que para que veáis como como tengo eso organizado y este está en el salón luego me regaló que cuando yo se lo vi en el canal digo ay paloma que es precioso digo tengo yo que aprender a hacerlo pero como me iba a imaginar yo que me los tenía preparados para para regalármelo bueno de verdad mirar bueno os acordáis que los saco en un vídeo explicando es como se como se cose con esta técnica además este monedero era el que estaba impermeabilizado y mirar qué cosa más bonita hoy me encanta y por dentro pues perfecto veis con todo con con bien forrado bueno 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 este ya lo tengo en mi bolso y este de mi bolso ya no sale luego a juego me regaló que está también la he visto yo hecha en en su canal que es con la misma técnica que el monederito que es la técnica de de las tiras no me acordaba y bueno me dice bueno guarda lo que guarda tú ahí lo que quieras y te puedes guardar las compresas o salvo al drill y digo menos digo sabes lo que voy a guardar las mascarillas y me viene fenomenal para las mascarillas mirar qué forro tan bonito tiene de de topitos y como podéis ver bueno es que que os voy a decir si es que paloma cosa fenomenal y aquí mirar tengo hecha bueno esta mascarilla estas mascarillas mía que está la hice yo pero es que me veis me coge pues fenomenal y este pues también va en mi bolso no me digáis que no es bonito me encanta luego también me tenía bueno todo esto que os estoy enseñando os voy a enseñar esto también para que es porque ahora ya os explico mirar me tenía jabón ella hace jabón natural para lavarlas para lavarnos las manos la cara y me tenía me tenía este jaboncito pero no lo puedo utilizar creo que me ha dicho hasta el 20 algo de agosto así es que lo tengo metido en la misma bolsa de papel que me lo dio ella y lo tengo guardado para hasta que no llegue a la fecha para no utilizarlo y todas estas cosas que os he enseñado venían metidas aquí mirar y ya os enseño mirar mirar que esta más mona como lo tengo puesto para hacer el borda conmigo pero mirar que esta más mona y esta pues tengo una botella de agua y crema hidratante en fin esta la tengo yo en mi mesilla de noche mirar que bonito me encanta bueno aquí podéis ver a a luna que asoma que está asomando una oreja quiere hacer el borda conmigo con nosotras y bueno pues todos esos regalitos no me tenía me tenía preparados para para la bienvenida que ya le dije que a mí no me tenía que regalar nada pero sinceramente no sabéis la ilusión tan tremenda que me hizo cuando encima vi lo que era porque claro yo lo había visto en sus vídeos y cuando lo vi bueno loca de contenta contenta y qué más pues nada eso se supone que teníamos planeado que yo la iba a ver ella sabe bordar en mano lo que pasa es que hay cosas que dice que no sabe cómo por dónde sacar la aguja en determinadas situaciones y entonces digo bueno pues no te preocupes digo porque en estos tres días nos va a dar tiempo a que yo a que tú me digas cuáles son los los problemas así que tienes y yo te ayudo y te enseño bueno pues os podéis creer que no hemos tenido tiempo para eso nada no hemos tocado la aguja para nada yo llevaba dos proyectos nada pues vamos que los he llevaba para que me acompañarán en el viaje porque para nada más y luego ya el sábado por la mañana ya ahí ya sí ya nos levantamos más tarde porque estábamos reventadas y ya bueno pues estuvimos desayunando juntitas hablando de un montón de cosas y en la mañana esa la dedicamos a que ella tiene material pero material de todo material material de password material de esto de para hacer tildas un montón de libros de revistas botones bueno ella tiene su habitación la habitación que tiene ella para la costura y todas esas cosas aquello es una mercería directamente tú vas a tú entras en esa habitación y le dices oye paloma no tendrás tal y ella lo tiene todo ella lo tiene todo para hacer bueno que también sacó las cajoneras que se pintó todo 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 para hacer pulseras para hacer todo lo tiene todo telas telas de todas las clases bueno maquinaria para cortar esto para cortar lo otro hilos de bueno 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 es que encima me enseñó unos hilos que compró entre unas con unas amigas porque claro los gastos de envío eran una pasada y son hilos especiales son hilos que los compraron en Estados Unidos a estos me parece que me dijo que se los compraron a los amis o si bueno que son unos hilos especiales el hilo es una pasada pero lo que más me gusta es que viene en carretitos como los antiguos como las bobinas de hilo antiguas en carretitos de madera y me encantó digo madre mía bueno tenía botones botones de todas las clases de todos los colores de madera de plástico de todos de todos luego tenía una colección de botones que esa colección ella lo sabe me encantó que ella los va los ha ido comprando poco a poco en creativa de nomos de bebé de halloween además si ella los ha sacado en su en sus vídeos de compra y es que tiene de verdad no os podéis imaginar de todo de todo de todo digo madre mía digo no yo sabía que tenía pero madre mía no tanto eso sí ella tú le pides lo que sea y sabe perfectamente donde tiene todas donde lo tiene bueno 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 y nada y estuvimos haciendo eso el sábado por la mañana y luego ya comimos y ya recogí ya pues ya me tuve que me tuve que venir y bueno pero fui fui súper ilusionada y me vine a mi casa bueno sintiéndome como bueno pues eso como una más de su familia la verdad y bueno pues que os voy a decir que por mí vamos estaría allí iría a verla fin de semana sí fin de semana no pero claro no puede ser porque estamos casi a casi a 300 kilómetros y se hace hombre que no está aquí al lado pero vamos y si estuviéramos al lado pues iba a ser un nosotras somos un peligro a las dos juntas yendo de compra mejor así porque es que si no esto es un peso un peligro completamente y bueno esas han sido nuestras peripecias de estar juntas que si dios quiere antes de lo que de lo que pensamos volveremos a estar juntas os contaremos también y nada más el borda conmigo era para para eso pues para haceros un pequeñísimo resumen de cómo habían sido mis tres días con mi paloma que la quiero muchísimo y que la quiero un montón así es que bueno desde aquí paloma que sé que sé que sé que me vas a escuchar porque lo sé que sepas que te quiero mucho y que muchísimas gracias por todo que han sido unos días inolvidables y bueno a vosotros ya vosotras deciros que con cualquier duda que ya sabéis me escribís en comentarios que cuando yo tenga un poquito de tiempo os las resuelvo que cosáis mucho 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 y que eso es sobre todo sobre todo que seáis muy felices y por favor cuidaros porque la cosa se está volviendo a revolucionar espero veros en mi próximo vídeo adiós